vamos al punto amigos precio de bitcoin en este momento 44 mil 600 dólares a esta hora de la tarde de día 23 de septiembre del 2021 mira lo que te voy a ir comentando en este corto vídeo espero que si la información te sirve por favor no te vaya de este vídeo sin dejarme un tremendo like compartir el vídeo con un amigo y suscribirte a este canal te cuento que nosotros en este momento vamos a llevar y estamos ya tocando la parte de resistencia más importante es decir toda esta zona que está aquí en donde yo te he explicado que tú aquí no vienes a comprar nada por lo bueno por lo menos yo no sé tú yo creo que no ya nosotros tenemos el desarrollo del monitor bastante y puedo subir un poquito más pero ya más o menos está así entonces idealmente ya en esta zona no compras y me vas a decir es que entonces se fue la energía eléctrica y yo no compré aquí no no importa aquí arriba ya no vienes a comprar lo ves aquí vamos a verlo esto se llama absorción de acuerdo esto se llama absorción y el movimiento es así en un gráfico de cuatro horas el movimiento es así más o menos a buscar la media móvil o el área de volumen importante para seguir cayendo y me voy a y me hombre se entiende bien la idea entonces ahora que nosotros ya estamos ahí ahora sí te digo algo nosotros desde aquí proyectamos pero un movimiento a la vez estas son zonas de no compra en todo caso es decir yo no te voy a decir nunca que venda bitcoin si tú en un gráfico es un gráfico de cuatro horas pero en un gráfico semanal en un gráfico mensual tú sabes perfectamente que sus tendencias siguen siendo alcistas ahora si tú quieres ir optimizando la compra de bitcoin te recuerdo que estas no son zonas de compra la compra fue aquí abajo y personalmente estoy protegiendo o tomando ganancias y la única manera que yo pueda volver a comprar es cuando rompa con fuerza apoye en el área de volumen importante entonces podría yo volver a comprar mientras esté en esa zona donde está en este momento con una pendiente negativa con una direccionalidad en un monitor que pareciera que va a ser más pequeño que el anterior yo te diría que en estas zonas tengas cuidado para andar comprando y menos meterse en un long en esa zona donde está espero que la información te sirva si es así por favor no te olvides de acompañarme esta noche en el streaming de esta noche nosotros vamos a explicar un poco mejor toda esa zona para tratar de proyectar el precio para mañana y para la próxima semana muchas gracias y que pases un buen día